Nos encontramos en la Casa del Bicentenario porque se realizó el cierre hace unos días de lo que ha sido MOA en la Comarca Andina. Juana, vos sos la coordinadora y sos voluntaria, ya hace mucho tiempo de MOA en Argentina. Contanos cuántos niños han participado de este concurso de arte que se realiza en nuestro país. Muy interesante y ya hay una obra seleccionada que va a estar viajando, que viaja de manera virtual a Japón. Contanos cómo es. Bueno, como están todos, muchas gracias por la entrevista y la información para los niños. Hay una obra de una categoría de 11 años que viaja a Japón, que en realidad ya viajó. La obra el 15 de julio viajó de manera virtual. El 2020, con la pandemia, se viralizó todo, se hizo todo virtual. Sin embargo, en el 2019 fue la última obra que viajó físicamente en barco. O sea, desde el 2020, 2021 y 2022 ya es de manera virtual. Se creó una plataforma para que los niños puedan subir sus obras dentro de esa plataforma. Por supuesto, está todo cifrado, la información de los niños. La obra viajó el 15 de julio, precisamente para ser exhibida en el Museo de Bellas Artes de Moa, en la ciudad de Atami, en Japón. Esa obra va a ser expuesta a nivel mundial, con otras obras, otros países, que va a participar, por supuesto, en una exposición con un jurado también, que los chicos vienen con premios más importantes, digamos, más allá de un certificado, con una medalla de plata. Pero eso es en Japón. Eso es más o menos en el medio de noviembre, se hace diciembre, se hace todo este tema de la preselección en Japón a nivel mundial. Se transmite la transmisión por YouTube, seguramente en algún momento yo los voy a compartir. Y bueno, la obra que participó, las obras que participaron a nivel local, digamos, el Bolsón Sona 18, fueron 108 obras. De 108 obras mínimas te necesitábamos 70 obras, mínimas. Entonces, este año logramos formar un prototipo infantil y, bueno, por supuesto, tener un representante infantil en el Museo de Bellas Artes. Juana, ¿de niños de qué edad estamos hablando? De 6 hasta 12 años de edad. O sea, es solo el nivel primario. Los niños tienen que dibujar en una hoja, respetando bases y condiciones. De hecho, estamos justamente acá en la muestra itinerante, que queda hasta, creo que hasta el 10, me parece, que se extendió un poquito más. Van a haber de diferentes categorías, de 6, de todas las categorías hay preseleccionadas. A la hora del jurado no se muestran los datos de los artistas, simplemente se observa la obra. El jurado no puede tocar la obra hasta que no se elige supuestamente el ganador. Así que es todo un tema muy, digamos, muy privado y muy responsable, ¿no? A la hora de elegir las obras. Bueno, este año nos acompañaron 108 obras con 3 jurados, representantes del Bolsón. Uno del Lago Puelo. Felicitaciones al Lago Puelo también, que participó con una obra este año y quedó como estímulo. Así que, bueno, adelante el Lago Puelo también, que por favor puedan participar los niños. Y en Bolsón, la verdad, impresionante todas las escuelas que participaron. Así que, bueno. La obra seleccionada, contanos, es de una niña, tenemos entendida, ¿de qué escuela? De la 348, La Rinconada de Nahuelpán. Es una niña de 11 años, la obra se llama La Rinconada de Nahuelpán, la obra se llama... Ay, no me la acuerdo mucho. El Rincón del Paraíso. El Rincón del Paraíso. El Rincón del Paraíso. Bueno, ahí la tienen a la obra. Ahí está justamente a la vista un texto muy bonito, si quieren se los comparto. Pero realmente es maravilloso lo que la artista expresa durante el momento que generó y realizó la obra. Bueno, como decías, Juan, entonces va a haber novedades de estas obras de toda la Argentina que van a estar concursando en el Museo de Bellas Artes de MOA recién en noviembre y se hace de manera virtual. Claro. En realidad este año no tengo las estadísticas especialmente de cuántas obras han quedado, digamos, preseleccionadas como mención especial que viajaron al Museo de Bellas Artes. O sea, no tengo exactamente la cantidad, pero calculo que más de una hemos logrado mandar al Museo. Así que, sí, estas obras van a ser exhibidas a nivel mundial, seguramente en enero. O sea, en noviembre se hace todo lo que es a nivel mundial, se arma todo un evento, porque es un evento para los niños. Es algo muy hermoso, porque espiritualmente se genera la energía, donde se expande la alegría, la felicidad, a los hogares, a las familias, a las escuelas. Sí, qué lindo esto de que este lugar para el arte de los niños, que poco se ve, porque siempre los espacios y los museos son para los adultos, ¿no? Sí, eso a mí me emociona mucho a los niños, porque cuando, por ejemplo, en este evento, los chicos venían y observaban sus obras y se generaban, o sea, se les genera una importancia internamente a ellos, que los hace sentir que son importantes. Entonces, ellos observan su obra y dicen, oh, qué importante mi obra. Entonces, sienten también el valor como artistas. Así que es muy lindo. Bueno, Juan, hay un balance importantísimo, el de este año, después de haber pasado la pandemia, que se manejaba todo en la virtualidad. Sí, fue un cambio muy grande. Sin embargo, es todo lo mismo, solo que virtualmente no se siente la misma emoción. No es lo mismo que estar, digamos, personalmente, entablar relación con los niños, con los papás, con las maestras. El 2020 y 2021 fueron dos años muy complicados, pero bueno, este año ya pudimos lograr rescatar y hacer todo lo que veníamos haciendo hace 17 años.